León Francisco Javier Aguilera Candelas aseguró que los policías municipales siempre han procurado no entorpecer la labor periodística. Dijo que quien haga lo contrario será sancionado. Bueno, pues ya lo hicieron. Esta semana particularmente fue pródiga en sucesos de este tipo. El martes, por ejemplo, el periodista Guillermo Villegas fue agredido, fue esposado y detenido por elementos de la policía municipal, con muy malas maneras, por cierto, incluso le golpearon una rodilla mientras tomaba imágenes de una detención en la colonia Nueva Santa Rosa de Lima. Esto dijo ahora el secretario de Seguridad Pública después del incidente. Porque yo creo que nos hemos esmerado por ser respetuosos de toda la gente, de los medios de comunicación. Nunca hemos detorpecido su trabajo y caray, ahora sí que por el actuar de un policía, dos policías, por eso ya se agredió la indicación correspondiente al director de policía. Se va a remitir a ser parte, a asuntos internos, y bueno, pues ya será, se informa colegiada el Consejo de Honor y Justicia el que emita una resolución. Dice que fue un error, que no hay instrucciones para obstaculizar la toma de fotografías, no solo de periodistas, sino de cualquier persona. Agregó lo siguiente. De ninguna forma hay esa limitación de que la gente pueda grabar lo que está pasando en el momento. No hay ninguna limitación. Y por eso hay que esperar a que sea asuntos internos el que haga la investigación. Pues ahora sí que también se recaben las declaraciones que hayan que recabar, las documentales que hayan que recabar. Y bueno, pues ya es el momento que emita la resolución y que les comento, la sanción podría ser hasta la separación del cargo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!